Música Y es trabajo de tu vida. Entonces para que de buenas a primeras tú le des las llaves de lo que tienes de tu vida a alguien que no conoces, que nada más sabes que le dicen el Snoopy, así imagínate, y él me las dio. Entonces yo empecé, yo me acuerdo que el primer día que llegó yo empiezo a lavar, él jamás me dijo que yo limpiar o que trapeara, o sabes que tienes que hacer esto, o sea no me lo dijo. Nada más me dijo ven y abre, lo que llegue de esta hora a tal hora es tuyo, puedes perforar, puedes tatuar, aquí está esto y aquí está el otro, puedes traer tus máquinas si quieres, puedes agarrar las mías, aquí están las agujas, aquí está todo. Y entonces también empecé a lavar los tubos, ya cuando llegó él me dijo, no pero es que aquí desarmamos los tubos, cosa que yo no sabía que se podían desarmar o que se deberían de desarmar para lavarlos. Y ya los empecé a lavar, los volví a lavar nuevamente, y estuve yendo con él como cada ocho días, entonces pues ya era otra cosa, porque ya estaba ya en un local, y aunque a mí nunca me dio, ni me sacó de donde trabajar en la calle, pues para mí era como brincar a las ligas mayores, como que ya estar en otra onda. Entonces al poco tiempo el playas me dice, oye, ¿sabes qué? Que me voy a Guerrero, me voy a Acapulco a abrir un estudio, voy a traspasar el local, ¿lo quieres? Y dije, no, pues cómo no, claro que sí, entonces pues junté dinero. ¿Ese local dónde está? Periférico y ermita. Ah, el que está. El Aztec, el Aztec, ajá. Sí, posteriormente supe que el negrito también me había abierto ese local junto con el playas. Este, entonces pues yo junto dinero, pues lo agarro, ¿no? El traspaso. Y pues ya, entonces, este, no sé, el estar ya en un local que ya tenía nombre, ¿no? O sea, que ya tenía varios años ya abierto, que este, pues en aquel entonces yo recuerdo, si no de nombre o si no de vista, creo que nos conocíamos todos los tatuadores en toda la república. O sea, sabías quién estaba en Durango, sabías quién estaba en Ecatepec, sabías quién estaba en La Balbuena, sabías quién estaba en Tijuana, sabías quién era el tatuador de Quintana Roo, o sea, aunque no los conocieras, pero tú sabías que había un tatuador ahí, ¿y quién era? O por las revistas, pero sí, éramos muy pocos, o sea, realmente éramos pocos. Si no los conocías o no les hablabas, por lo menos de oído sabías quién era esa persona, ¿no? Entonces, pues estar en el Aztec, o sea, para mí era así como que, pues carajo, ¿no? Y pues realmente de ahí es donde ya yo empiezo ya pues a tatuar ya más de lleno, a involucrarme ya en esto, ya correctamente, ¿no? Como debe de ser, yo estoy muy orgulloso de mi autoaprendizaje, ¿no? Pues soy autodidacta, este, no había internet, entonces yo todo lo que sé, pues prácticamente lo sé porque lo leí, ¿no? Lo leí y hasta el día de hoy, este, pues yo me sé lavar las manos desde hace 20 años, ¿no? O sea, con la pandemia apenas mucha gente acaba de aprenderlo. Yo, yo el correcto lavado de manos lo conozco desde hace 20 años, el cómo esterilizar zonas lo conozco desde hace 20 años, este, los procedimientos de asepsia y de antisepsia los conozco desde hace 20 años. Entonces, no tuve que tomar un curso para, bueno, ya posteriormente sí, ¿no? Para la certificación, pero, este, o sea, anteriormente nadie me obligó, fue por obligación propia, ¿no? Porque yo creo que es una responsabilidad, o sea, así como a mí me fascina, me emociona el hecho de que alguien traiga plasmado una idea mía, o una imagen que ellos me traigan, o de internet, de donde sea. A mí no me importa lo que la gente se tatúe, ellos se pueden tatuar lo que ellos quieran. O sea, la maravilloso de esto, la magia de esto es que una imagen mía o algo mío va a estar plasmado en la piel de alguien para toda la vida, ¿no? Entonces, eso es magia, o sea, no es cualquier cosa, de hecho es lo único que se van a llevar a la tumba. Se pueden comprar los mejores tenis, se pueden comprar la mejor alhaja, se pueden comprar lo que quieran, pero nada se van a llevar a la tumba más que mis tatuajes. Entonces, eso sí se los van a llevar. Entonces, a mí esa es una trascendencia, ¿no? O sea, aún después de que yo me muera, hay gente que van a traer mis tatuajes. Entonces, es una forma de trascender, y eso es lo agradable de esto, ¿no? Hace unos años llegó una pareja de más de 60 años, y lo estaba tatuando, le estaba tatuando un corazón con alitas a la pareja, ¿no? Los dos. Cuando lo estaba yo tatuando, empezaron a comentar como, ah, se va a enojar Roberto, y Lupe me va a decir esto, y Juanito, y quién sabe qué. Entonces, yo les pregunto que quién eran esas personas, y dicen, no, pues son mis hijos. Y así como que, pues, ¿cómo los van a regañar, no? Dicen, no, pues sí, es que cuando ellos se quisieron hacer esos tatuajes, nosotros no los dejamos. Dije, ah, ya, no, pues sí los van a regañar. Dice, y es que, ¿qué crees? O sea, la estampita, ¿no? Esta estampita la tenemos desde que éramos novios, hace, se juntan a los 15 años. Dice, esta estampita la teníamos, desde ese entonces la guardamos. Y siempre pensamos que nos íbamos a tatuar, por eso la guardamos. Pero desde hace muchos años no había dónde tatuarse, no conocíamos ni un lugar. Hace 20 años, ya empezamos a ver, hace 15 años, me dijeron, hace 15 años empezamos a ver que ya había lugares, pues, para tatuarse. Pero, pues, ya no se habíamos dado permiso a nuestros hijos, pues, se iban a enojar con nosotros, pues, ya ahorita ya no nos importa. Pero, pues, imagínate que una pareja guarde una estampa o un recorte de periódico de una revista durante más de 30 años para que vayan contigo y tú les hagas ese tatuaje. Eso es algo muy especial. Yo creo que pasas a formar, nosotros, a diferencia de otras profesiones, pasamos a formar parte de la vida de las personas. Y incluso ellas también de nosotros, por la convivencia y la plática o la charla, ¿no?, que se hace durante el proceso. Y eso es lo maravilloso del tatuaje. O sea, por eso es que a mí me fascina mucho esto. Pasó de una forma de rebeldía, de una forma de expresión, una forma de expresarme, de una forma de estar en contra de hacer parte de mi vida, ¿no?, y de estar, pues, a gusto con esto de lo que yo el día de hoy vivo. ¿Sí? ¿Con qué otros tatuadores tuviste acercamiento? Bueno, con pocos, mira, yo he sido muy desmadroso, ¿no?, entonces me he metido en muchos problemas, en muchos problemas. Yo, yo, este, he tenido que reiniciar mi vida como tres veces, ¿no?, y la última vez también la volví a reiniciar exactamente hace como 15 años. Volví a reiniciar mi vida y, este, y he tenido que dejar todo atrás y he tenido que mantener un perfil bajo. Bueno, apenas el, en estos años, pues, nuevamente, bueno, ahora el día de hoy ya tengo un Facebook y ya salen mis fotos ahí y todo, este, ya camino como sin miedo por la vida, pero sí he tenido muchos problemas muy fuertes, entonces yo he mantenido siempre mi perfil muy bajo, lo mantuve muy bajo por algún tiempo, este, por temor a que, pues, perder la vida, ¿no?, la verdad, en esa situación. Entonces, pues, pues, estuve a punto de que me mataran tres veces y, pues, hacía así, ¿no?, de cerca. Y la última vez fue exactamente en el estudio de tatuajes y fue una situación muy delicada que, este, que, pues, no supe ni de, ni por qué fue, o sea, una semana antes me intentaron matar por una situación y a los ocho días me intentaron matar ahí en el estudio. Este, tenemos un local, un local a un lado de Alebrijes, este, la chica que atendía en el local la sacaron de ahí y la metieron conmigo, no fue asalto, este, me golpearon, no se llevaron nada, ni mi celular, ni me quitaron dinero, nunca me dijeron por qué iba, no se llevaron ni una pieza de, de, de perforación, nos querían meter a fuerzas al baño, entonces nunca supe por qué fue. Hasta al lado, no sé, este, qué fue lo que pasó, entonces, ¿qué crees que, pues, no, no, nunca me he dedicado, bueno, no, no hago ninguna cosa fuera de la ley, no sancho a nadie, este, soy la banda, entonces, pues, no sé qué fue lo que pasó. ¿A quién le pese yo el pie? ¿Qué fue lo que pasó? Y, 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 me pasó esto. Entonces, por eso he mantenido siempre un, 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 este, un perfil bajo. ¿O sea, ese estudio lo cerraste? Lo, lo, lo traspasé, se lo traspasé al capo, ajá, se lo traspasé a él, el, el capo trataba en el chopo, y, este, y él era un cliente asiduo, este, al estudio en ese entonces. Entonces, entonces, en cuanto a mí me sucede esta situación, este, pues, yo me desespero, y, y yo conocía a un chavo de, 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 de Veracruz, de Jalacingo, Veracruz, se llama Daniel, él, él, él tatúa allá en la sierra de Veracruz, que lo conozco desde hace como 18 años, yo creo al chavo, y, este, la banda también, el morro, este, llegó, lo conocí allá en cárcel de mujeres, y, empezó a comprarme material para llevar, de hecho, es que yo tengo una experiencia chida con él, ¿qué crees que un día, este, en la feria de su pueblo, en la feria patronal, y, me dice, me dice, un día, oye, ¿sabes qué? Quiero, quiero poner un puesto de tatuajes el día de la fiesta, viene mucha gente, y, quiero poner perforaciones, y, vente conmigo, te ates las piezas, y la armamos, y todo, y, pues, va, entonces, ya me llevé mucha pieza de aquí, y me llevé material para tatuar, llegamos a la feria, y, este, y, andamos buscando entre los puestos a los que rentan los lugares, ¿no? y, y, me dice, no, ¿sabes qué? Que rentan, de ejemplo, ¿no? No recuerdo, pero, 500 pesos el metro cuadrado, o el metro lineal, o sea, nosotros necesitamos dos metros, lo menos, van a ser mil pesos, y, este, y, aparte, hay que rentar el, la carpa, o hay que rentar el, el, el puesto, y, andamos buscando al señor, este, por toda la feria, ya estaban los puestos, y, pues, no lo encontrábamos, pero pasábamos, pasábamos, y, y, vimos, este, y, yo vi a ellos locales, ¿no? Con las cortinas cerradas, y le digo, oye, ¿y en esos locales, quién, quién está? Ah, pues, no hay nada, digo, ¿lo rentarán? Dije, pues, yo digo que sí, pues, vamos a preguntar, el chiste que la renta nos salía más, al mes, nos salía más barato que lo que nos iban a cobrar en el puesto. Entonces, rentamos el local, abrimos, y ahí pusimos el, pues, el estudio, y de ese día se quedó abierto. Ajá, de ese día se quedó abierto, fuimos a su casa por unas sillas, por unas mesas, ya tenemos equipo, entonces, ya trabaja desde hace mucho tiempo, pero trabajaba en casa, ese día, este, abrimos el local, y se quedó, y de ese día él ya tiene un estudio en su pueblo, entonces, a partir de ese día. Cuando me pasaron estos problemas, yo me fui, yo me fui con él, me fui allá a Veracruz, y ahí ya estuve unos, unos, unos meses, ya después me regresé para acá, entonces, este, eh, y te digo que el capo era, era, este, clientecido, y, pues, me acordé de él, y, pues, ya le platicé, oye, ¿sabes qué? Que, este, tengo una bronca, me voy a salir de aquí, ¿lo quieres? Y me dijo que sí, se lo traspasé a él. ¿Y te llevas tu familia a, a Veracruz? Sí, a mi hijo, a mi esposa. Sí, este, esto está, está padre, porque, ¿qué crees que, pues, ya he visto el boom, ¿no?, del tatuaje aquí en la Ciudad de México, como en provincia. Entonces, este, la experiencia, pues, ha estado bien. Yo, en Veracruz, igual, los primeros años que me fui a trabajar con él en la feria, empezamos a trabajar a las 10 de la mañana, nos iban a tocar a la casa de él. Este, oye, lo están esperando afuera del local, y, pues, íbamos a abrir, terminamos a las 4 o 5 de la mañana, todos los días de la feria, que eran como 10 días, nos aventábamos trabajando desde la mañana hasta en la noche, todos los días, todos los días, pues, perforación tras perforación, tatuaje tras tatuaje, al otro año un poco menos, al otro año un poco menos, al otro año un poco menos, y ahorita, pues, ya, ya bajó mucho. Ahorita ya no, ya ni siquiera voy, o sea, a la feria. Voy a tatuar a ver, este, llego allá y también tatué con él, pero no, ya no como antes, que, que era como al mayoreo, ¿no?, de muchísima gente, ahorita ya, ¿no? Lo igual, este, pues, igual aquí en la Ciudad de México, en cárcel de mujeres, cuando, imagínate, éramos, luego llegó otro, otro chavo de la unidad de ermita Zaragoza, ahí en cárcel de mujeres, que le decían el, el, el gupi, el gupi, este, le decían a este chavo de la unidad de ermita Zaragoza, y, este, y éramos 4 tatuadores en el puesto, tío, que era un puesto largo, entonces, 4 tatuadores al mismo tiempo, y, y todo el día estábamos trabajando, entonces, está bien, es que los 4 estábamos trabajando al mismo tiempo, y, y, pues, todos los días, o varios días de la semana, o sea, muchísimo trabajo, entonces, bueno, pues, esto ha ido creciendo, va a haber habido más estudios, y, pues, obviamente va disminuyendo, ¿no?, este, ese, ese estudio, bueno, ese local de, de que fue un puesto en la calle, en cárcel de mujeres, posteriormente rentaron ya un local y se convirtió en un estudio, en el cual se quedó el vampiro y, y el peluso, ahí se quedaron ellos dos, este, después, creo, lo cerraron, y el vampiro está en demencia tatuado en, en Iztapaluca, y Roberto, es que se volvió cristiano, y, pues, anda tatuando en las casas, en, tuve un estudio aquí en Santa Cruz, ajá, y, este, te digo que al quien todavía le seguí la pista, después, por un poco tiempo fue al Pollo, de ahí de San Miguel Teotongo, también tenía su estudio, dudo, no sé si, si lo tenga, si todavía lo tenga, ya no supe nada de él, este, ahí también conocí al Churros, al Tritón, ahí en Los Reyes, y al Tribales, al Tribales lo conocí porque trabajaba con el Winnie, ahí en, este, en Guelatao, entonces, este, ahí conocí al Tribalitos, y ahí conocí al Tritón también, y al Tritón lo iba yo a visitar allá en su estudio de Los Reyes, me gustaba pasar con él, un estudio muy grande, estaba grande, bueno, yo lo veía yo grande, y, este, tenía su pecera, no enorme, y siempre tenía sus carpas, me gusta vivir con él, y, pues, con el Tribalitos también allá en, este, en Los Reyes, la banda, o sea, la banda, a mí cuando me pasó esto, a mí me ofrecieron trabajo, el Tribalitos siempre me ofreció su estudio, oye, este, pues, si tienes esa bronca, vente para acá, vente a trabajar aquí, este, siempre he tenido la suerte de contar con, con, con gente, ¿no?, de conocer gente que son la banda conmigo, y que, pues, siempre me han brindado así, pues, una mano, entonces, este, digo, no, nunca he abusado de eso, ¿no?, y no ha habido necesidad, pero, pues, siempre me han brindado la mano, sí. Ah, en el tenis de, de, estuviste un tiempo tatuando en el tenis de Santa Cruz, Ajá. ¿Ahí a quiénes conociste, cómo? Nada más, eh, al que te digo que ahorita se me fue su nombre, y ahorita que venía el chino, este, muy acordado de él. ¿El montado? Este, no, 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 era, este, David, no, no, se me fue su nombre, sí lo tengo aquí, pero ahorita ya se me fue su nombre. Este, esta persona, a mí me dijo el chino, porque después platiqué con el chino, este, platiqué con el chino que, le platiqué de él, y me dijo el chino que él era, él fue de los primeros tatuadores de toda la república, o sea, por lo menos de aquí, de la ciudad, yo creo que es más grande todavía que el chino, más grande, entonces, pues, estoy hablando de, fue en el ochenta y, ochenta y siete, más o menos, o sea, del ochenta y siete, y, y esta persona, este, pues, ya estaba grande, y, 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 ya, ya tenía bien su equipo ya armado, ¿no?, o sea, sus catálogos y todo, o sea, ya tiene muchos años, sí, pero ahorita sí se me olvidó su nombre, pero sí, sí lo recordaba, ¿cómo se llamaba esta persona?, este, él era un gordito de lentes, y, y a mí sí, sí me impactaba, ¿no?, o sea, como, como ver, porque él fue lo primero, fue, fue el primer equipo que yo vi completo, ¿no?, ya con catálogos, con catálogos, con revistas importadas, y, y, este, y, y, pues, ya de una manera ya muy profesional, ¿no?, o sea, sí, hay cosas que yo no había visto antes, ajá, pero sí se me olvida su nombre, fue el único que conocí, en ese entonces, después posteriormente digo que Alpanson y, y Alflaco, Alpanson y Alflaco, ellos tuvieron un estudio ahí en, posteriormente, igual a la par, ¿eh?, estaban en el tianguis y también tenían el estudio, en el Cerro de la Estrella, precisamente, el Panson fue de los primeros modificadores, yo tengo entendido, de, de toda la República, ahorita ya no se dedica, creo, a esto, ya tiene rato que no lo veo, él es de ahí, de donde yo vivo, de Santa María hasta Huacán, este, pero ya tiene mucho tiempo que no lo veo, este, Alflaco todavía lo veía yo, este, en el tianguis, él todavía tenía su puesto enorme, en, de acá de Apatlaco, y en el de Santa Cruz, entonces, a mí me gustaba pasarlo a ver a mi canal El Flaco, yo acabo de fallecer el año pasado, murió de cáncer, este, este año, estos unos meses acabo de fallecer, entonces, este, el abandote Flaco también, no, hay gente que, ¿qué crees?, que nunca, nunca me, me negó un, un buen detalle, ¿no?, para el tatuaje, o sea, gente que me, que me dijo, no, hazlo de esta manera, era, o sea, yo me aventé todavía mucho tiempo soldando agujas, yo hasta hace, pues, no sé, yo creo que unos cuatro años empecé a comprar aguja soldada, yo hace cuatro años todavía me aferraba a seguir soldando mis agujas, me gustaba soldarme, me gustaba quemarme los dedos, me gustaba hacer mis agujas a mi modo y como, y del número y, y del, del grosor que yo quisiera, este, dejé de hacerlos porque dejaron de, dejé de encontrar ya aguja, este, del calibre que yo quería, ¿no?, o doble largo, o, este, cabeza de bala, o con textura, este, utilizaba yo para, para, para todo tenía yo una aguja diferente, entonces, a mí me gustó soldar agujas, apenas dejé de hacerlo, y apenas acabo de cambiar mis máquinas de bobinas a máquinas rotativas, y esto porque, pues, ya mi mano ya no, este, ya me empezó a doler, yo recuerdo que desde hace años yo ya había escuchado que el clavo de periférico y clagua había dejado de, de tatuar porque le había dado tendonitis, no sé si es cierto, este, pero a mí mi mano me empezó a doler, o sea, hace tres años ya no aguantaba, yo mi mano, yo hacía yo un tatuaje pequeño y mi mano me empezaba a doler muchísimo, mucho, 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 entonces ya no aguantaba yo tatuar todo el día, entonces tuve que cambiar también a rotativa y tuve que cambiar también a cartucho, ¿no?, este, pues, la, la vida misma me ha ido ya como que ir cambiando, si por mí fuera, pues, seguiría yo con máquinas de bobinas y soldando agujas, pero pues, ni modo, o sea, no todo se puede seguir haciendo, la vida va cambiando, las cosas van renovándose y, pues, también la salud y no es la misma, ¿no?, de hoy que hace unos años, entonces, pues, la mano se cansa, si llega un momento en que, este, la mano se cansa, este, oh, ya utilizo lentes para tatuar, ¿no?, de, anteriormente, pues, no utilizaba yo lentes, este, tatuaba yo así, ya me empecé a dar cuenta que de repente había yo doble línea y, este, tuve que ir a comprarme yo unos lentes, entonces, ahora ya no puedo tatuar sin lentes, entonces, pues, bueno, pues, las cosas van cambiando, si, así es esto. Nos platicaste hace ratito que, que los colores de tu calavera te los hayas puesto en la peni, ¿ahí qué? En la penitenciaria iba yo a visitar, este, yo, yo durante, eh, mi vida antes de los 18 años, este, soy canero, ¿no?, este, me aventé la, la granja en Guadalajara, me aventé la grande en Sinaloa, me aventé el CEMI, el Consejo Tutelar en Tijuana, me aventé la Correccional de Mexicali y me aventé el Consejo Tutelar de aquí, de la Ciudad de México también, ¿no?, antes de los 19 años, todo eso, entonces, este, ya después, pues, ya, ya no cometí ningún ilícito, ilícito, ¿no?, para que, este, volviera yo a regresar, reclusorios no los conozco, este, como preso, y, pero iba yo a visitar a, a, a unos amigos aquí en la penitenciaria de Santa Marta, entonces, este, pues, ahí te andan ofreciendo todo, ¿no?, este, pues, la banda anda sobre un pesito, entonces, ya llegó un chavo, oye, te hago un tatuaje, te hago un tatuaje, le dije, no, 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 ándale, te hago un tatuaje, no, que no, y aferrado, y aferrado, y aferrado, por un chocho, le dije, no, bueno, por medio chocho, le dije, pues, a ver, ¿qué me puedes hacer por medio chocho?, ah, pues, le pongo color a tu calaverita, este, le dije, no, pues, a ver, pero no me entendió, ¿no?, entonces, pues, es una calaverita punk, y, pues, va así su cresta, le digo, hazle, hazle los pelos, pero no se los vas a hacer rectos, se los vas haciendo como va dando vuelta, y, pues, él es esa curva, ¿no?, y, este, ¿qué color lo quieres?, no, pues, que rojo y verde, y, pues, me los puso puro puntito, ¿no?, pa, 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 y se marcó, se aventó el chavo, su máquina, no me acuerdo, andaba bien chocho también yo, entonces, este, se aventó, se aventó, se aventó, se aventó, y ya no estás, este, a ver, déjame ver tu espejo, y vi que los estaba haciendo, así, todos torciendo, y dije, no, ¿cómo crees?, no, pero dame mi medio, chocho, ya, date tu medio, chocho, pero ya no le sigas, este, pues, ya no le siguió, entonces, este, pues, esa es la onda, ¿no?, de que, se, en esto conoces a mucha gente, ¿no?, conoces a mucha gente, y yo ya en la penny, pues, digo, ya iba yo a visitarlo, y, pues, ya, ahí me tatuó este, ¿no?, este, este tatuaje que fue el primero que me hice, yo el primer día que me hice mis tatuajes fue este, este, el de los labios, y, creo que nada más, este, este me lo retocó el piraña en el chopo, porque se me había botado todo, se me había, nada más había quedado bien poquito tinta, entonces, un día andaba en el chopo, llegué en la mañana, y ahí andaba el piraña pendejiano, ¿no?, y, pues, yo también, y me recuerdo, ¿cómo anda, güey?, este, hazme mi tatuaje, sí, güey, vete por unas pilas, pues, va, ¿no?, entonces, ya, güey, por las pilas, estoy bien cagado, ¿no?, porque tú le tenías que estar agarrando las pilas, ¿no?, mientras ese güey te tatuaba, o las agarraba acá, no me acuerdo, pero le tenía que estar agarrando las retapas, ¿no?, así parados en la calle, ¿no?, así, este, creo que las retapas yo le agarraba, o las pilas, no me acuerdo, pero tú tenías que estar ayudando a agarrar el equipo, ¿no?, y ese güey ya me retocó, dije, güey, pero, pues, ya que queden, sí, sí van a quedar, ¿no?, pues, que le da con todo, y sí quedaron, pero bien explotadas, ¿no?, este, quedó chido, ¿no?, la pura aventura, después conocí al güero José, ¿no?, este, a su carnal también, de ahí de, este, que es Black House, ¿no?, de su estudio Black Panther, ¿no?, ¿qué es? Black, ¿qué es? Cristina López. Ajá, sí, ajá, y este, también la banda, güero José, entonces, este, pues, he conocido a mucha gente, te digo que yo, yo me quedé muy, muy sacado de onda por lo que me pasó, ¿no?, y entonces, como que, este, sentía que, que me quedé hasta como con paranoia, ¿no?, y como que no quería yo ni hablarle a nadie, ¿no?, así como que hasta agachaba la cabeza, no, sí, qué oboles, ¿no?, ¿cómo estás?, entonces, como que siempre ya mantuve, así, mi margen, muy, mi, mi perfil muy bajo, o sea, a través de esto, ¿no?, y aparte que, la verdad es que sí, luego las nuevas generaciones de tatuadores, las de ahorita, quién sabe, ¿no?, pero por lo menos las de hace como unos diez años, la verdad es que empezaron a quedar muy mal, ¿no?, o sea, como que los chavos muy vanidosos y los chavos muy así, este, y pues luego sí, pues, sacan de onda, ¿no?, me sacaron, me empezaron a sacar de onda las nuevas generaciones, la verdad es que de humildad no tienen nada, ¿no?, este, no tienen nada de empatía con las personas y, y pues eso a mí me molesta, ¿no?, o sea, eso a mí me molesta, no, no me interesa hacer plática o, o, o este, o tener amistades de esa manera, ¿no?, entonces, pues mejor como que de lejitos, ¿no?, igual así te quitas, porque luego también en este medio está muy contaminado de chismes y malas vibras y ya ondas ya muy nefastas, ¿no?, entonces yo por lo menos he sabido de esto, ¿no?, que mientras, mientras te reserves, ¿no?, cosas que, que tampoco tienes por qué hablarlas, ¿no?, mientras te reserves cosas que no debes de decir de otras personas, en este caso en el medio, pues te ahorras un montón de problemas y te ahorras que andes en chismes y que te anden envenenando el alma o metiendo cizaña o que ya andes en boca de fulano, de sutano, que hablen de ti y, y no es que sea bueno o malo que hablen de ti, sino que, pues que no digan cosas, pues que no son o cosas malas, ¿no?, o sea, que te metan en chismes, yo, yo hace poco me dijeron, no, este, hace como cuatro años, cinco años, me dijeron, oye, que ya eres famoso porque llegó la cofeprisa y no te cerró y que los mandaste bien lejos y quién sabe que yo nunca hice eso, pues cómo les voy, cómo me voy a poner al pedo, ¿no?, y entonces no sé de dónde salió la, 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 esta, que decían que yo me les puse al pedo y que los mandé quién sabe dónde y que no me cerraron, que porque soy bien cabrón, pero pues eso no es cierto, o sea, no me cerraron porque tengo todo en regla, ¿no?, ajá, y este, pero vean lo que andaban diciendo, entonces, bueno, pues con esas cosas no importa, ¿no?, pero sí, ahorita en Hermite, Churubusco, Avenida Hermita, una calle en Césarero, Churubusco, en el sur 81A. ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Ya tengo 11 años, voy para los 12 años. ¿Cómo llegas ahí? Eh, sobre Hermite. Bueno, no, tú, tú, ¿cómo llegaste a ese lugar? Ajá, bueno, cuando, cuando sucede esto que me, que me, que cierro el, bueno, no, sí cerré, sí lo cerré durante dos meses, este, el ASTEC, el ASTEC en Constitución, me voy para Vera Cruz y le dejo encargado a la chica que trabajaba conmigo, Maya, es la, es la chica que trabaja conmigo, tiene ya, este, casi 15 años que trabaja conmigo, entonces, este, le dejo encargado que se ponga a buscar unos locales, que vamos a buscar un local, vamos a abrir un local y, y encuentra este local, ahí, entonces, este, me dice, oye, ¿qué crees que encontré una esquina? Y, este, pues, tiene cancel toda la esquina, se ve para afuera, hay vidrio, todo, todo, toda la esquina es vidrio y es pequeño, pero me gustó mucho, este, pues, le dije a la señora que venía hasta el día y vamos a verlo, entonces, llegué y, este, y lo vimos y, pues, me agradó, o sea, me agradó, le dije, no, pues, ¿sabes qué? Que sí vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y aquí va a ser el lugar, el día 17 de septiembre, el día de mi cumpleaños, este, yo llegué con las cosas, llegué con las cajas y, y con los libros y mi mesa y una vitrina, entonces, llegué al local, llegué a pintar también el local, entonces, terminé de pintar y estaba de sacando las cosas de, de las cajas cuando me habló alguien por teléfono, para esto, cuando yo me salgo de, de Elastec, yo le dejo encargado al capo que ya no, que no le pasara mi teléfono a nadie, que aunque dijeran que eran mis clientes y así, que me andaban buscando para la chamba que no le diera mi teléfono a nadie, entonces, yo llegué a día de muertos con la cartera de clientes vacía, ¿sí? Este, lo que yo había tenido en siete años, pues, los que llegaron a conservar mi número o me llegaban a, a, a saber dónde encontrarme, porque yo perdí todo así, de golpe, todos mis clientes, entonces, yo llegué ahí de nuevo, y en ese momento me habla un chavo, dice, oye, ¿qué onda? Este, hazme un tatuaje, le digo, sí, pero estoy en tal lugar y apenas estoy abriendo, no importa, voy para allá, entonces, fue para allá y yo pensaba abrir hasta el día 25, pero, pues, se abrió el día 17 de septiembre, el día de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, eso para mí fue un regalazo, ¿no? Que se abriera y que me dejara abrírselo así, pues, con todas las cajas abiertas y volviendo la pintura y todo así, me dio chance de hacerle el tatuaje, y desde ese día se mantuvo ya abierto, se, se le puso día de muertos por una canción de, de, del grupo Todos tus muertos, que hay una parte donde dice que, este, llámela al enterrador, que es temporada de muerte y vas a morir asesinado. Hace 20 años, los Zetas empezaron a cortar cabezas, y fue el año más violento en aquel entonces, esta creo que fue el año que acaba de pasar, pero en aquel entonces fue el año más violento toda la república, donde llegaron y aventaban cabezas en las discotecas, ¿no? Y este, y sí, fue muy, muy violento ese año, este, por eso se le llama, aparte que es el día que más me gusta, de cualquier celebración mexicana, para mí ese es el día más chingón, ¿no? Este, hay de todo, sincretismo, bien cabrón, tradiciones, recuerdos, hay de ese, es el día mejor, la mejor festividad que tiene México, el día de muertos. Entonces, este, por eso decimos ponerle, ponerle ese nombre, por, por la canción, por la fecha, por el año, por lo que yo estaba pasando, por lo que había sucedido, este, pues es ser renacer, ¿no? Mi vida se ha reiniciado constantemente, y hace años cuando abrió este estudio, se reinició nuevamente mi vida, ¿no? Otra vez. Para mí, este, el estudio es una, una entidad viva, es una entidad que tiene espíritu, que tiene alma, ¿sí? Que, este, que ahí hay muchísima energía, o sea, hay mucha energía, y siempre hay buena vibra, por eso es que, este, se llama así el estudio. Ah, ¿algo más que quieras agregar? Eh, pues, pues nada más que, bueno, para, para las personas, ¿no? Que, que, pues, esto queda como testimonio, pues, eh, para las personas que tenemos un rato en esto, aunque no haya sido constante, o sea, en mi caso, este, no fue fácil, ¿no? Siempre ha sido, fue muy difícil, muy difícil. Entonces, este, a veces demeritar el trabajo de, de los que ya tienen mucho tiempo en esto, pues, pues, no se debe de hacer, ¿no? Y no lo digo por mí, ¿no? Lo digo porque yo he escuchado a muchos, como señalar, ¿no? Como, como esos viejas escuelas, ¿no? Como, ah, ese güey hace esto, o como que no son buenos, o no es cierto, o sea, eh, nosotros tuvimos que, que romper piedra, ¿no? Y yo creo que gracias a estas personas, a, a los que se mantuvieron constantes, ¿no? Es que el día de hoy haya mercado, haya dónde comprar, haya material, haya, este, flashes, haya, este, pues, todo lo que tenemos el día de hoy, no nos facilitaron el camino, ¿no? Y yo creo que simplemente por ese hecho se deben de merecer un respeto, ¿no? Y, digo, no, 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 por mí, yo no, yo no tuve una continuidad, pero sí hay mucha gente que, que desde que empezó ha tenido una continuidad y ha sido constante, y que gracias a ellos que empezaron a, a pedir material, a comprar material, este, a exportar material, pues, el día de hoy nosotros tenemos la facilidad de poder, de poder realizar lo que nos gusta hacer, ¿no? De una manera más sencilla y más práctica, ¿no? Que algunos, pues, es decir, en mi caso, pues, tuvimos que, que leer muchísimo, ¿no? Que leer mucho y, y buscarle por todas partes, preguntar a doctores, a cirujanos, a enfermeras, ¿no? Este, métodos de limpieza, métodos de asepsia, este, y para poder aprender algo, ¿no? Y, pues, que hoy ya está todo en internet, entonces, hoy no hay ningún pretexto para que hagan las cosas mal, ¿no? Yo creo que hoy todo está a la mano, pueden aprovecharlo, muchas gracias por, por la invitación, al chino y, este, y al cuervo, muchas gracias, y, este, pues, por todo, pues, sería todo. Gracias, canal, nos vemos a la siguiente. Sí, gracias. Si tú tienes una colección, o quieres que hagamos un video de tu trabajo, o que te entrevistemos, te hagamos una tatuneta, o conoces a alguien que nos pueda ayudar con una tatuneta, no dudes en contactarnos, en la descripción viene la forma de contactarnos. También no olvides suscribirte al canal. Y, muchas gracias. Nos vemos.